¿Qué es la situación? La unidad se logra en torno al diálogo, al consenso. Cuando no hay diálogo ni consenso, pues no puede haber unidad. Lo que hay es imposición. Y en una sociedad democrática la imposición no forma parte de la agenda. Y pues nos han vendido dos sofismas bien interesantes. De que el virus no con eso es ni estrato ni fronteras. Y sí conoce estratos y sí tiene fronteras. De pronto en lo cualitativo no, porque la vida de cada uno de los colombianos pertenezcan al estatus que pertenezcan es igual. Pero sí en lo cuantitativo. Según el DANE, los estratos 1 tienen el 31.5% de muertos. El estrato 2 el 35.8% de muertos. El estrato 3 el 22.1% de muertos. El estrato 4 el 4.6%, el 5 el 1.6% y el 6 el 0.8%. Lo que quiere decir que el virus sí conoce de estratos. Y que los que más perjudicados han sido son los estratos 1, 2 y 3 con el 89.6%. Insisto, desde el punto de vista cuantitativo, sí hay una gran diferencia. El segundo sofisma es que el contagio es por indisciplina social. No, el contagio se ha dado porque mucha gente por necesidad, porque no tienen trabajo, tienen que ir a ganarse su sustento. Porque el distanciamiento en situaciones de asignamiento es totalmente imposible. Familias que viven en una habitación, ¿cómo se van a distanciar? Es decir, el distanciamiento, el contagio no fue por indisciplina social. El contagio se debe a una estructura de una sociedad injusta que no ha sabido responder a las necesidades de tantos y tantos colombianos. En debates pasados habíamos dicho que las medidas del gobierno fueron tardías, insuficientes y fueron de verdad improvisadas. Y eso lo estamos viendo con estos resultados. De los 13 países con mayor número de muertos, de los cuales Colombia forma parte, los únicos que no han empezado la vacunación son Irán y Colombia.